Hola, si lo que estás buscando son toda clase de respuestas en relación al tema de cómo dirigir con éxito a los vendedores, estás en el canal correcto. Bienvenido si vienes de Facebook o de cualquiera de todas nuestras redes sociales. Te agradezco el que llegues hasta aquí y pues quiero hablarte de lo que vas a encontrar en este canal. Si tú eres un empresario que dirige a sus propios vendedores o eres un gerente de ventas o eres un líder comercial que tiene a cargo vendedores, desde un vendedor es hasta toda una fuerza de ventas. Este canal te va a responder todas las dudas que tengas, todas las dudas que tengas sobre cómo dirigir con éxito a los vendedores. Desde cómo reclutarlos, desde cómo seleccionarlos, desde cómo pagarles, desde cómo elaborar un plan de ventas, cómo definir estrategias de ventas, cómo evaluar a los vendedores, cómo motivarlos, cómo coacharlos, cómo llevarlos en el día a día al éxito. Todo eso lo vas a encontrar en este canal de Enfoque en Ventas. Bienvenido de nuevo. Me da mucho gusto que llegues hasta aquí. Espero cumplir con tus expectativas. Lo único que tienes que hacer es entrar a nuestro canal y ver todos los videos que tenemos. Hay más de 150 videos, todos exclusivamente dirigidos al tema concreto, cómo dirigir vendedores, cómo llevarlos acá, cómo llevarlos al éxito. Así que si eres un empresario que te preocupa eso, insisto, desde que tengas un solo vendedor a toda una fuerza de ventas o que seas un gerente de ventas, un jefe de ventas, un gerente general que también tenga vendedores a su cargo. Cualquiera de todos ustedes es bienvenido de nuevo. Me da mucho gusto que estén aquí. Mi nombre es Enrique Mezquita Ochoa. Soy consultor de ventas, experto en vendedores. Mi tema son los vendedores. Y me dirijo a todo el mundo latino que tenga esa necesidad de saber cómo dirigir a los vendedores. Este no es un canal para vendedores. Aunque si eres vendedor, bienvenido también, porque vas a aprender mucho, sobre todo si en el futuro quieres escalar a una gerencia de ventas o algo. Ese es un canal más bien para empresarios y para líderes comerciales, para aquellos que tienen a su cargo vendedores y que quieren saber cómo llevarlos al éxito a través del día a día. Te agradezco de nuevo, sinceramente. Me da mucho gusto que llegues hasta aquí y espero cumplir con tus expectativas. Agradeceré toda clase de comentarios en los videos para responderlos personalmente y guiarte, guiarte siempre a esa meta que todos queremos, el éxito comercial. Muchas gracias.